Música 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 Ahora vamos con la arenga Música Música ¡Adiós! 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 Carrucel de colores, parecía la cumbia paz Y de pronto surgió, una reina esperada Y de pronto surgió, una reina esperada Era Marta la reina, por la que yo soñaba Era Marta la reina, por la que yo soñaba A sus pies y las lunas, las estrellas, las aguas A sus pies y la luna, las estrellas, las aguas Era un himno de fiesta, las palmeras cantaban Era un himno de fiesta, las palmeras cantaban ¡Adiós! 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 Vamos al coro, cabrón, vamos a ver cómo dice. Ahora. A ver, ya vemos cómo suena. A ver, ya vemos cómo suena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!